no todos los grandes juegos cumplen 20 años bueno si realmente todos los viejos acaban cumpliendo 20 años antes o después pero lo que si no todos tienen en común es tantos motivos para celebrarlo como paper mario la puerta milenaria una de las grandes joyas que consiguieron que el catálogo de gamecube brillase tanto nintendo a menudo celebra estas fechas tan señaladas pero con este juego lo han querido hacer de la mejor manera posible con un remake completo cabe mencionar eso sí que comenzaré este análisis hablando del juego como si fuese uno nuevo y no un remake sobre todo para aquellos usuarios que no jugaron nunca al título original ya que este remake es bastante fiel a la obra ya existente de nintendo gamecube si queremos resumir mucho pero muy mucho la jugabilidad de paper mario la puerta milenaria podemos quedarnos con que es un juego rpg de combate por turnos sin embargo y también por suerte los combates ocupan un porcentaje bastante escaso del tiempo que pasas jugando si lo comparamos con otros rpgs ya que hay numerosos puzzles bastante exploración y que hacer es en cada zona del título es decir mucho mucho contenido más allá del sistema de combate aún así centrándonos en él y aunque ya de por sí un juego por turnos es menos dinámico que uno de acción o un hack and slash debo admitir que paper mario la puerta milenaria nos ha parecido bastante menos dinámico que otros rpg por turnos el combate es bastante lento poco profundo y la mayoría de veces no tenemos que pensar demasiado en qué hacer debido a su sencillez si hay enemigos que tienen habilidades o características que evitan que les hagamos daño de una forma y debamos atacarles de forma específica pero gracias hago marina uno de los personajes que conoceremos es fácil saber cómo abordar estos enfrentamientos y una vez que lo descubrimos y lo aprendemos cada combate contra esos enemigos será un paseo la parte positiva es que cada personaje tiene habilidades únicas y algunas te darán más beneficios que otras en función de la situación en la que te encuentres en combate muchas de estas habilidades gastan pf puntos flor algo que es limitado pero que es un factor a tener en cuenta aportando además un pequeño toque extra de estrategia a la puerta milenaria los personajes podrán realizar ataques normales usar habilidades protegerse cambiarse con otros personajes o usar objetos de los cuales hay una gran variedad tanto curativos como potenciadores o perjudiciales para los enemigos además hay también una mecánica de pulsar botones en el momento justo cuando atacamos o recibimos daño para aumentar o disminuir el daño respectivamente como pasa en super mario rpg en cuanto al sistema de progreso varía dependiendo del personaje mario sube de nivel mediante combates de forma normal y por cada nivel escogeremos que queremos potenciar vida puntos de flor o pm sin embargo subir de nivel a los personajes que te acompañan funciona de forma diferente ya que para ello necesitaremos unos coleccionables que hay repartidos por el mundo y entablar conversación con un personaje concreto cada vez que subamos de nivel a un personaje aumentará su salud su defensa su ataque y lo que es más interesante aprenderá habilidades nuevas las habilidades fuerza y defensa de mario sin embargo dependerán de las medallas que tengamos equipadas y del progreso que llevemos en la historia no de su nivel los pm que mencioné antes son puntos que se gastan a medida que te equipas con medallas las medallas son habilidades activas o pasivas que puedes equipar a mario y hay una inmensa variedad de ellas estas medallas tienen diversas utilidades y a mayor puntos de pm mario podrá equiparse con un mayor número de ellas paper mario la puerta milenaria es mucho más que un rpg por turnos centrándonos en la parte de exploración el juego no es que ofrezca zonas muy abiertas pero sí que a menudo están llenas de secretos que están ocultas de forma muy ingeniosa algo parecido a lo que ocurre con los puzzles que nos los encontraremos tanto para poder avanzar en la historia principal como para conseguir otro tipo de secretos dado que todo es de papel y de cartón el juego está constantemente jugando con la perspectiva por ejemplo a veces habrá pasillos ocultos donde parece que tan solo hay un muro ya que la perspectiva jugará con engañarnos y en otras ocasiones hay objetos colocados en zonas que parecen totalmente inaccesibles pero las que podremos acceder con un poco de ingenio y para ingenio el que lucen todos sus niveles que merece especial mención así como los puzzles y lo bien escondidos que están algunos de los objetos que descubriremos tan solo si estamos bien atentos y somos algo avispados más allá de la exploración reina la sensación de sorpresa a cada poco rato en este título y es que a menudo podemos encontrarnos pequeños niveles que sirven a modo de pequeños minijuegos que se alejan totalmente de los combates por turnos estos aportan mucha diversidad a la experiencia y sin duda es uno de los aspectos más gratificantes que ha hecho que este paper mario nos guste tanto y a pesar de que estamos a un título de mario y argumentalmente hablando ya sabemos lo que podemos llegar a esperar de él sí que es cierto que los personajes que habitan en esta obra aportan una riqueza inusitada al conjunto y es que los personajes de paper mario la puerta milenaria son posiblemente los personajes más carismáticos jamás vistos en un juego de mario y lo mejor es que la mayoría de esos personajes no son ni peach ni luigi ni bowser sino que son personajes únicos que sólo aparecieron en esta entrega algo no tan común en los juegos de mario donde gran parte del protagonismo recae en personajes nuevos frescos y sorprendentes si bien se rescatan especies ya existentes del universo mario con bastante frecuencia los personajes principales están caracterizados de forma que tienen mucho más carisma y los enemigos tampoco se quedan atrás sobre todo aquellos que fueron creados específicamente para este título por otra parte de la trama no es que sea demasiado sorprendente peach es secuestrada y le deja a mario un mapa mágico que le revela unos cristales que el grupo malvado de turno quiere reunir para dominar el mundo así que mario deberá conseguirlos antes y mientras de paso rescatar a la princesa el atractivo visual que tenía el juego de gamecube era impecable pero con el remake se han superado refinando cada modelado cada escenario y cada personaje el diseño de los escenarios sigue siendo magnífico con niveles muy completos ingeniosos y con poblados llenos de pequeños personajes tiendas y demás puntos de interés pero si algo sorprende a nivel de diseño es el trabajo realizado sobre los personajes tanto principales como de los enemigos y no puedo terminar el análisis sin mencionar su banda sonora nintendo siempre tiene un sello de calidad impecable cuando se trata de la música de sus juegos y la de la puerta milenaria no iba a ser menos si bien las canciones ya existían en su versión original de gamecube se nota un trabajo claro de sus temas que en ocasiones han sido incluso remezclados para contar con una mayor calidad y profundidad a nivel sonoro aportando así una experiencia más épica dramática o divertida en cada momento en definitiva paper mario la puerta milenaria es un buen remake a nivel visual pero ha desaprovechado la posibilidad de mejorar otros aspectos que no han evolucionado como cabría esperar de la obra ya existente especialmente en la jugabilidad que nos parece si ha quedado un tanto añeja con un sistema de combate bastante lento poco dinámico y a menudo aburrido aunque por suerte la exploración y la resolución de puzles aguantan el tipo pese al tiempo pasado paper mario la puerta milenaria sigue siendo una joya temporal que creemos que podrá seguir siendo muy disfrutable dentro de otros 20 años y y CC por Antarctica Films Argentina